Es el 8 de marzo del 2012, este es el video blog de Redditum con el patrocinio de Bolsa y Renta y comencemos el análisis como siempre mirando lo que están haciendo o lo que hizo el dólar, corrección en 15 minutos, rompimos boxes en el gráfico de 60 minutos y ahora el gráfico diario nuevamente visitando el unfair low, esto tiene ganas nuevamente de romper boxes en el gráfico mensual. Aquí están los test llegando al objetivo con intención de romper este PIBBA anterior, romper boxes y buscarían el PIBBA anterior el que al 124, esto sigue siendo bullish, largo los test, aquí está el IGBC, una vela de cuerpo estrecho por debajo del punto de control, 14.705 hace el soporte, hay nuevos boxes insinuados ya en el gráfico semanal, estos dos niveles terminarían así y el viernes si rompemos el 14.827, el 13.800 sería el siguiente nivel de soporte, el call cap también por debajo del punto de control, subasta de vendedores, este retroceso llevaría los precios al 1.699, sigue siendo una tendencia alcista, cualquier retroceso es perfectamente comprable, aquí tenemos la acción de Grupo Aval, me sigue usando el semanal y el mensual para un posible rompimiento al alza, aquí está un pro gap en la acción de Banco Colombia, esta es la ordinaria, esto puede ser largo nuevamente, aquí se estaría formando un primer mínimo mayor, después de un doble piso iríamos a buscar pivots anteriores en el gráfico semanal, préstele atención a esta acción en los próximos días, Biomax es bullish, bajos volúmenes, pero esta acción no sigue gustando para largo, aquí está el Banco Bogotá que hace un retroceso hacia la parte superior del box, esto también es largo, hay que esperar nuevos boxes, a mí me gusta antes de buscar un largo en el gráfico diario, afinar que la subasta esté en control de los compradores, este es BBC, retroceso, aquí hay compresión, punto de control y unfair high, el mismo nivel, viene algo de movimiento lateral, pero seguimos por encima del punto de control y favoreciendo largos, semanal es una acción que me llama mucho la atención en el gráfico semanal, esto es una formación en P muy estrecha, el rompimiento debe ser potente, a buscar 11.760, la empezaría a comprar en 11.100, de hecho un poco antes, 11.050 con un stop 10.800, de hecho cerca a los 11.020, 10.800, esto es perfectamente un largo, está muy apretado la base Canacol, retroceso profundo, todavía no estoy encontrándole oportunidades, Colimber tampoco, lo veo largo por ahora, Colteger menos, con concreto no, Corficol, bueno, a ver, ¿qué haríamos acá? No, no tiene una relación beneficio-riesgo interesante, aquí está Ecopetrol, hay nuevos boxes, esto es una acción de 4.996 pesos, este mínimo mayor debería fallar, y este es el mínimo mayor en esta tendencia, ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, un séptimo mínimo mayor, un poquito extendido, y este es un máximo menor en el I-Ratio, yo buscaría posiblemente cortos, vamos a ver si el mercado se debilita más, y así sería, Empresa Energía Bogotá no hay nada, ENCA no hay nada, ETB no hay nada, el éxito rompiendo boxes en el gráfico diario, el tener soporte en el punto de control en el gráfico semanal, no me gusta para largos, Fabricato no me gusta para largos, Grupo Surán no me gusta para largos tampoco, Interbolsa me gusta mucho esta formación en P en el gráfico semanal, creo que esta es una acción de 2.650 pesos, primer objetivo, y si absorbe esta zona de alto volumen a precio de concilio, con este clúster, esto tiene espacio de subir un poco más, en Inverargos no hay nada interesante, ISA, 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 está por encima del punto de control en el gráfico semanal, subasta de compradores y rompe, tendría posibilidad, pero no hay un rango muy potente, importante, ISA, GEN tampoco me llama la atención para largos por ahora, Mineros, paso, Nutresa, hemos hablado de esto ayer, este Doji advertía que venía un rebote, es un rebote contra tendencia, todavía pensamos que es una acción de 20.836 y que ahí posiblemente hay que comprarla, estamos en un lateral máximo y mínimo relativamente iguales en el gráfico semanal, esto es Odinsa que sigue bullish, no hay entrada en este momento, preferencia a laval, rompiendo boxes en el gráfico diario, esto es bullish, preferencia a la vean que ataca, esperando nuevos boxes y con fluidez, esto se puede debilitar un poco más, vamos a buscar una entrada más adelante, pero todavía no es el momento, este es Bancolombia preferencial, por debajo de boxes, en el gráfico diario, por debajo del punto de control en el gráfico semanal, por debajo del punto de control en el gráfico mensual, todavía más corto que largo, Helmbank, más comprador por 3.17 que en estos niveles, hay que esperarla, este escorpicol aquí no hay nada, la vivienda, pela de rango amplio, hay un rebote, posiblemente se esté formando un primer mínimo mayor, vamos a confirmarlo más adelante, todavía no es el momento, este espectro minerales no la tocaría, es subasta de vendedores, 33.694, es el punto de control, 31.178, estamos frente a un escenario delicado, estamos por debajo de boxes en el gráfico semanal, favorecería el corto todavía, cualquier rebote, esto viene una consolidación que puede ser larga, después ver menores precios, así que no toquen esa acción todavía, aquí está PREC, que está por debajo del punto de control, es una acción que debería retroceder, según la subasta que se está estructurando en el gráfico semanal, a 47.820, en ese nivel estaría comprando, luego de este rally retroceso, hacer un mínimo mayor, 47.820 es donde sería comprador, si en no, table mac, posiblemente, pero tal no, valor en P formation, y aquí está el SPY, rebota desde la compresión de boxes, punto de control y un furlough, en la parte inferior un rebote, bueno, es punto de control, gráfico semanal, este rebote es negociable, van a buscar más largos acá, lo mismo el NASDAQ, a diferencia, el punto de control con el SPY está por encima de los precios en este momento, o sea que un rebote hacia el 64.68 sería una venta en corto, favoreciendo largos, intradía y después en estos niveles 64.68, favoreciendo cortos, el Dow, el movimiento de consolidación, recuerden el viernes hay dato de empleo, mañana el mercado puede estar muy horizontal esperando esa información, el XLF por debajo de boxes, sector financiero debilitándose un poco, este retroceso a 13.86 es válido, si la consolidación se mantiene y rompe boxes, habría que buscar nuevamente entradas, XLF podría rebotar en estos niveles, hacia parte inferior del box 7.493, petróleo, nuevos boxes en el gráfico semanal, dice la subasta, que esto podría ir a buscar el 38.36, vamos a ver si es así, sería un retroceso profundo, por lo pronto yo estaría favoreciendo un poquito más el lado largo, en el gráfico diario, este es el oro del ETF, la plata del ETF, pero lo quiero ver más claramente en el futuro, Brasil, bien, el bono de 20 años, subasta de compra en diario, subasta de venta en semanal, esta base estrecha tiene caras y cara de corregir, de corregir, miren donde están los boxes mensuales, esto puede ser una P que falle y tenga un retroceso profundo, aquí está el palladium, interesante este futuro, lo estamos siguiendo, platino, también puede rebotar al 1.672, aquí está el oro, hay boxes nuevos y un rebote al, esto hay que favorecer largos, aquí hay un primer mínimo mayor, después de este sell off, aquí hay un primer mínimo mayor comprable, estamos frente a un escenario de una vela de rango amplio, pero vamos a ver si este rebote, sobre todo por lo que está haciendo el live ratio en el diario, mañana favorecería largos a 1.715 en el oro, el, esta es la plata, que también tiene posibilidad de rebotar a 35.54, estamos todavía metidos dentro de boxes, cambiaría la subasta en el gráfico semanal si cerramos por debajo de los boxes, y aquí está NYMEX crudo, bullish, absolutamente bullish y esto hay que seguir favoreciendo largos y acá entraríamos en moneda, solamente les voy a hacer un análisis de lo que está haciendo el euro, yo seguiría favoreciendo cortos, cualquier rebote lo voy a vender y lo digo especialmente por lo que está pasando en el gráfico semanal en donde estamos por debajo del punto de control y el 1.2969 es el siguiente objetivo, posiblemente venga una consolidación y después un rompimiento a la baja, abandonando esta zona de alto volumen a precio, y eso es lo que teníamos para hoy con el patrocinio de Bols y Renta, yo soy Juan Villegas, muchas gracias y nos vemos mañana el viernes operación en vivo.